Muy buenos días amigas, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien, andamos medio a las carreras porque ya tenemos que salir de la casa, tenemos que llevar a Emiliano a la escuela, pero antes de irnos queremos envolver regalos, primero siguen los bolsos de regalos, vamos a envolver tres regalitos para tres maestras, bueno son dos maestras y la directora de la escuela de Emiliano que es pequeña, entonces... este es para maestros, ok, les quiere enseñar Emiliano lo que les va a poner... este es para maestros, tenemos tres regalitos, ok, vamos a... yo te voy a abrir la bolsa, este es para maestros, este es para maestros, no se va, ¿tú me quieres quitar los bolsos? este es para maestros, este es para maestros, las vamos a abrir y vamos a dar uno para cada... Se puede abrir, mira Son, este, Kleenex Estos son para de peces Pero si me dice que tengo Mira Estos son para Sus labios Oh si, vaselina de este Rosita para los labios El papá Luchón está cambiando el pañal a su baby Sebastián Sigue de papá Luchón Primero mete estos Chocolates, es un, este, candy cane Llenos de chocolates de Kisses El Kleenex, lo de los labios Y este Y el handset También les compramos, este Desinfectantes de manos No se ve bien, creo, aquí todo ¿Verdad? Por el sol Ok, ya está uno, el otro O sea, déjales Enseño lo que va a ir en cada uno O sea, que en cada uno va a ir esto Lo de los chocolates El Kleenex El hand sanitizer El lip balm Esto es para los labios Y este, esto es para bañar Son unos cristales de, para bañarse Entonces eso, una, dos, tres, cuatro Cinco detallitos nada más en la bolsa Es algo sencillo La intención cuenta, ¿no? Como que les vaya a regalar algo Y por todo esto me inspiré por mi amiga Sandra Porque ella me estaba comentando que a Casey Mande Dame un momento Dame un momento Ella me estaba diciendo Que no quiere que Este, Casey nada más piense Que Navidad es para él Que puro regalo es para él Que él también puede dar Y, 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 y sí O sea, me hizo ver Que realmente sí Y yo hasta, o sea Súper distraída Pero está bien padre Que le va a regalar esto A sus maestras ¿Ya listos? Ok, vámonos Oh, enséñales tu camisa Que vas a usar hoy Hoy es la fiesta de birthday De baby Jesus Happy birthday Jesus Mi mamá se la acomodó Para que no le quedara súper grande Listo Vamos a ponerte gorro y chamarras Ya llegamos a maquillar la casa De dejar a Emiliano en la escuela Y me, lo primero que hice En cuanto llegué Fue cambiarme de pantalón Porque el pantalón que me puse Estaba todo roto O sea, así era Roto de las rodillas Y estaba como medio corto De abajo también Y me estaba congelando Aparte que en las mañanas Escojo mi ropa rápido Porque ya no tengo tiempo Esa es una de las metas Que quiero proponerme El año que entra De escoger mi cambio de ropa Desde el día antes Para en las mañanas No tener que Es que lo que termino haciendo En las mañanas Es agarrar lo que sea Lo primero que vea Para ya salir Porque ya me tardé En mi cabello Y en mi cara Entonces Tengo que cambiar los niños Darles desayuno Lonche Y este Entonces ya no O sea, lo que me vaya a poner Yo de ropa Es como lo que sea ¿Saben? Por el tiempo Vean Ahorita Estoy Ahorita partí Estos plátanos Para guisarlos Para desayunar Sebastián y yo Emiliano En la mañana Solamente quiso Un yogur con granola Aparte que hoy Les van a dar como pizza Y cupcakes Como hoy es la fiesta De Baby Jesus Estaba bien contento En la mañana Hoy ya ni les enseñé El pantalón Vean Ya mejor así Toda tapada Es que me estaba Me estaba congelando Está súper helado Pero les apuesto A que se va a calentar Un poco Porque Ya salió el sol O sea, hay mucho sol Pero sí está bien helado El aire O sea, es súper frío Ocupo comprar unas pinzas Así nuevas Porque estas ya están Súper gastadas Y están bien feas Pero cada que voy a la tienda A escogerlas Ninguna me convence Se me hacen como muy Chiriscuiles Así como muy Debiluchas Hoy le puse Esta camisa A Sebastián Y Emiliano También se la quería poner Y le digo Cuando salgas de la escuela Porque hoy te tienes Que poner la camisa La de Baby Jesus Y me dice Ah, sí es cierto Mami La que me arregló Abuela Y le digo Sí Entonces ¿Se la voy a llevar O se la voy a dejar aquí? Creo que voy a regresar Aquí a la casa En cuanto salgamos ¿Qué les iba a decir? Ya vámonos Sebas Ya vámonos ¿Ya terminaste tu desayuno? O sea, él estaba haciendo tarea Y él estaba comiendo plátano Aquí ¿Ya nos vamos? Vean qué guapo se ve Sebastián Sebas Nada más que no los peino Porque ahorita usan gorro Pero Las botitas que trae son Uggs Y eran de mi sobrino Santiago Ayer me los dio este mi cuñada Y es justo el número Que él está usando Son siete Este niño sí está súper patón O sea, está más patón Que Emiliano todavía creo ¿Quieres? No ¿No? ¿Ya te llenaste o qué? Vámonos Vamos ahorita A la escuela de Emiliano Para verlo cantar Ven, Sebas Ven, ven Me gusta revisar el pañal Antes de salirnos Porque luego Lo voy a subir al asiento Y me llega olores O algo Y otra vez tenemos que regresarnos Yo creo que te voy a cambiar de pipis Para llevarte con pañal limpio ¿Qué tal aquí? ¡Suscríbete al canal! 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 Wow, estoy super cerca De la cámara Van a creer Que todos estos Regalos que están jugando Los niños, todos estos juguetes Con los que están jugando ahorita Son todos los regalos que le dieron A Emiliano en la escuela O sea, yo no sabía que le iban a dar todo esto Y salí como con tres bolsas De la escuela Déjales enseño Le regalaron unos Tenis a Emiliano de talla 10 Los tenis que me pidieron Su número a Emiliano Cuando recién entró a la escuela Y era 10 Pero ahora es 11 Y vean ¿De quién nos trae puesto? Le quedan super grandes Parece payaso Mis papás estaban riendo Se acaban de ir Porque le quedan gigantes Ok, enseña los demás juguetes El libro Los colores Y ya Antes Tornamos a Forky Y ya tenemos Woody El Toy Story Woody Se llama Woody Woody El Forky ya lo tenía Emiliano Y el Woody se lo dieron Pon el sombrero No, este es mío Este es para Sebas Ok, pon el Woody Y Sebastián está bien entretenido Coloreando Ahorita le gusta esto De estar coloreando Me encanta Estoy coloreando todo bien Sí Aquí Emiliano es zurdo No es cierto Zurdo es que escribes Con tu mano izquierda Guau Bravo Sebas Sebas Bravo Bravo Oye, no grabé Y estaba aquí Casing ¿Verdad? Vino mi amiga Sandra A traerme las vitaminas Y aquí se la pasó Toda la tarde Que por cierto Nos la pasamos Súper a gusto Pero estuvimos platicando Todo el rato Así que Ni usé mi teléfono Ni saqué la cámara Ni nada Y este Pues no O sea, no les grabé Nada de eso Pero déjales Enseño las vitaminas Que me trajo Que me consiguió ella Porque ustedes Estaban interesadas Me dice mi amiga Que son súper buenas Estas vitaminas El niño Que dice En su hijo Nunca casi se le enferma Y si se le llega a enfermar Es como que rápido Este, se alivia Son estas dos Para que le tomen Captura a esto Porque me dijeron Que ustedes querían Este, conseguirlas De hecho Pagué poco dinero Con esto Porque ella Me los consiguió En oferta Y aparte Usó su descuento Porque ella trabaja En la tienda Donde venden muchas cosas Como súper saludables Y orgánicas Entonces Sí, como por esto Para darles un ejemplo Le di 20 dólares Me dijo que ella Pagó 20 por esto Pero tomen en cuenta Que agarró oferta Esto Y aparte Con su descuento De empleada Ahí Este, que trabaja ahí Entonces Esto sería Mucho más caro Pero ella siempre Trata de estar En las ofertas Y todo eso Pero son muy buenas Estas vitaminas Y así se llaman Este se llama Elderberry Ya me la habían recomendado Que esta es súper buena Y este Y esta es Herbal resistance liquid Este es líquido Y este es el syrup Pues los dos son líquidos Pero sí Me dice que ella Le pone una gotita A esta medicina Porque esta es la más mala Pero esta es súper buena Y pues así es Nada más les quería Compartir esto Porque sé que estaban Interesadas Bueno amigas Ya se llegó aquí la noche Ya son Ya son las 9.50 de la noche Y este Emiliano desde hace rato Tiene Este Desde temprano Tenía como que se recargaba En la sala Y se recargaba Así en la silla Porque Se estaba freando de sueño Pero pues no se quedó a dormir Porque estaban mis papás aquí Por cierto Fuimos por alitas Alejandro y yo Como novios Y mis papás Se quedaron aquí con los niños En lo que fuimos por alitas Y comimos aquí todos Ya no O sea Lo que pasa es que Cuando llega gente A mi casa Pues no Me enfoco en ellos Si me entienden Y platico con ellos Y pues no estoy sacando la cámara Y me la he pasado muy bien hoy La verdad Pero bueno Ya ahorita Yo estoy bien cansada también Mañana Alejandro va a trabajar Al parecer todo el día Acá en la casa de mis papás Porque hoy fueron mis papás Por los gabinetes Y Este Los va a armar mañana Entonces Este Al parecer se va a ir temprano Y va a estar allá Y yo pues voy a aprovechar A A tratar de Envolver los regalos Del intercambio Puedo lavar También tengo mucho que lavar Tengo apuntado Todo en mi teléfono Todo lo que tengo que hacer Ir al banco Este Comprar últimas cosas Si les voy a comprar Otras cosas a los niños Para ya saben que Ya llegó La cocinita Pero no sé Si la vamos a envolver así O armarla Y envolverla Le voy a preguntar a Alejandro O sea cosas de Pues para navidad Y eso Por cierto Mi prima Ordenó varias cosas Para decorar El día de navidad Pero creo que vamos a Decorar un día antes En la noche Y también voy a hacer eso Pero pues eso ya está El día antes Pero como quiera Pues quiero tratar de tener Todo en orden Desde ahorita O sea mañana Aprovechando que pues Alejandro va a estar Ocupado allá Trabajando Entonces yo tratar de Hacer todas las cosas Que tengan que hacer Él como quiera Les hago vlog De lo que estemos haciendo Y pues yo me voy a pasar Despedida aquí con ustedes Espero les haya gustado Mucho este vlog No olviden darle like En serio Si me dejan saber Y sigo haciendo más No olviden de compartir El video Y nos vemos Mañana en mi próximo video Sale Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!